Cadetes, oficiales, agentes y personal encubierto buscan dar con el prófugo de 52 años, Manuel Rivero. Por estas horas están distribuidos estratégicamente en barrios donde vecinos dieron datos firmes a la fuerza provincial. Canal 12 logró conseguir el video en el que se lo ve disparando sin piedad a su mujer, Elisa de Sousa, de 47 años, y a un vecino que intentaba tomar el colectivo para ir a su trabajo. Efectivos de la octava tomaron conocimiento de la evasión de Rivero, nueva causa que se suma a su frondoso prontuario judicial, cerca de las 7 de la mañana del lunes pasado. Rivero es considerado de suma peligrosidad y urge detenerlo porque, fuentes cercanas a la investigación, dicen que amenazó nuevamente a su mujer y a sus hijos. Además, tira contra una mujer que presenció el hecho. Gladys se logró esconder y evitó que sea alcanzada por los proyectiles. Por orden de la jefatura fueron removidos de sus cargos quienes estaban al frente de la octava, el subcomisario Sergio Virísimo y el oficial principal Sergio de los Santos. Se trata de una medida administrativa ordenada por la superioridad.